Hola a todos y todas, mi nombre es Alejandro Solana y soy terapeuta ocupacional y fisioterapeuta y aquí a mi lado mi compañero Jesús Muñoz, terapeuta ocupacional y logopeda, los dos compañeros de Topes y Aepi y hoy vamos a hablar de la píldora para familias en alimentación en la infancia. En primer lugar vamos a definir qué es la alimentación. La alimentación es una actividad básica y necesaria para el ser humano ya que nos permite la supervivencia así como el crecimiento y el desarrollo del individuo. Esta actividad está relacionada no sólo con la ingesta de alimentos sino con la experimentación de distintas sensaciones. Alimentarse es un proceso de interacción entre el niño y el adulto o la persona píldora el cual se asegura un equilibrio nutricional y se procesan experiencias sensoriales y emocionales que apoyan el desarrollo de las habilidades físicas, cognitivas y afectivas. Además a la hora de comer y alimentarse influye en las creencias de aspectos culturales convirtiéndose en un momento social. Es decir, ocurre dentro de un ambiente social en el que normalmente participan miembros de la familia, cuidadores y amigos. ¿Y cómo es el desarrollo de esa alimentación? La alimentación se desarrolla a lo largo de toda la vida. Ya en el tercer mes de gestación vemos cómo el bebé succiona y traga líquido amniótico por lo que aprende desde muy temprano esas funciones. En los seis primeros meses de vida la alimentación se basa principalmente en la leche materna o en fórmulas infantiles que nos aseguran los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo del bebé. Tanto la lactancia materna como la leche de fórmulas son formas de alimentar al bebé, cada una con sus ventajas y desventajas. La elección debe ser individualizada y tomada en conjunto con el equipo de salud y la familia, siempre asegurando una alimentación adecuada y una nutrición óptima para el bebé. A medida que los niños crecen se van incorporando nuevos alimentos y texturas a su dieta, de acuerdo con su edad y capacidad para masticar y tragar. Es importante que se le ofrezcan alimentos variados y nutritivos para que puedan obtener todos los nutrientes que necesitan para crecer y desarrollarse adecuadamente. Desde los cuatro o seis meses de edad el niño cuenta con algunas habilidades que le hacen estar preparado para incluir esos nuevos alimentos. Por ejemplo, se mantiene sentado con ayuda, mantiene con control su cabeza, comienza a coger alimentos colocados a su alcance y lleva las manos a la boca. Generalmente entre estos meses de edad se comienza a usar de forma más frecuente la cuchara y con ello alimentos triturados. A los seis meses de edad generalmente se puede comenzar con el sólido. Existen varias formas de introducir los sólidos. Una de ellas es la tradicional en la cual se comienza con una introducción de forma gradual, comenzando con papillas de cereal y leche materna o de fórmula y agregando frutas y verduras cocidas y trituradas de manera también gradual. Es importante introducir los alimentos uno por uno y prestar atención a la consistencia de esos alimentos evitando la sal, el azúcar y las grasas saturadas. Como podéis observar en la imagen, la forma de introducirlos con puré, después picando el alimento y a continuación en trocitos. Otra forma de introducirlos sólidos es a través del método Baby Let Winning. Este método se basa en permitir que el bebé se alimente por sí mismo en lugar de darle papillas o alimentos triturados en cuchara. En el Baby Let Winning el bebé se le ofrecen alimentos en trozos o bastones que se pueden agarrar y llevarse a la boca por sí mismos. Los alimentos se deben ofrecer de forma natural sin triturar para que el bebé pueda experimentar diferentes texturas y sabor. A continuación, como podéis ver, compartimos un calendario orientativo de incorporación de alimentos. No hay alimentos mejores que otros para empezar. Aunque se recomienda ofrecer de manera prioritaria alimentos ricos en hierro y zinc, no añadir sal, azúcar ni otros edulcorantes. De cada familia dependerá elegir un método u otro para incorporar estos alimentos. Se recomienda aumentar progresivamente la consistencia de los alimentos y comenzar con texturas grumosas semisólidas lo antes posible, a ser posible antes de los 8 o 9 meses. Ya a partir de los 12 meses, el lactante puede empezar a consumir el mismo tipo de alimento que el resto de la familia, aunque teniendo especial cuidado con los sólidos que tienen un riesgo de entrebandamiento, como son los frutos secos enteros. Se han descrito ya diferentes estudios en los cuales nos hablan de problemas a largo plazo por un consumo escaso de frutas y verduras en niños en los que se introdujeron tardíamente estas texturas grumosas. Si bien tenemos en cuenta que cuando un niño presenta desafíos en su desarrollo, es probable que debamos contar con el apoyo de algunos profesionales sanitarios y el equipo de atención temprana a la hora de ofrecer ciertos alimentos. Un aspecto del desarrollo que debemos de tener en cuenta es el de la neofobia alimentaria. ¿Y qué es esta neofobia alimentaria? Pues bueno, se rechaza probar nuevos alimentos o desconocidos para el niño o niña. Es como en los niños pequeños y generalmente comienza a aparecer alrededor de los dos años y suele desaparecer a partir de los seis, pudiendo prevalecer en ciertos estornos como es el trastorno del espectro autista. También es un comportamiento normal y esperado a los niños pequeños, ya que están aprendiendo a distinguir entre los sabores, texturas y olores de los alimentos. Para poder reducir este rechazo, podemos enseñar el alimento nuevo que rechaza al niño de forma repetida, no obligándolo a comer. ¿Qué aspectos y factores debemos de tener en cuenta? Pues por un lado el cognitivo, todo referido a la capacidad de atención, de aprendizaje, de memoria, de habilidad para secuenciar los pasos. Otra parte sensorial, refiriéndonos a la capacidad de la boca para detectar una textura, el sabor, la temperatura, cómo se organiza nuestra boca para masticar, llevar el alimento hacia la parte de atrás de la boca. Una parte motora, refiriéndonos al posicionamiento de la comida, el movimiento, a esas funciones reales de succión, de masticación, etc. Una parte de nutrición, refiriéndonos al consumo de calorías y aspectos nutricionales que requiere según la edad de desarrollo de actividad del niño. Una parte de comportamiento, referida a emociones, cultura y contexto, posicionamiento verbal y no verbal. Una parte de comunicación, en cómo interactúa con la persona para pedir o rechazar el alimento. Cómo es esa estructura de la boca, refiriéndonos a la dentición y cómo es a partir de esa dentición la devolución del niño. Pues habiendo visto todos los aspectos implicados, vamos a ver algunos signos de alarma y preocupaciones. Hay bebés que en sus primeros meses de vida presentan dificultades para engancharse al pecho o al vibrante. Otros niños reducen el reporteo de alimentos incluidos en su dieta de forma previa. Algunos suelen meterse mucha poca cantidad de alimento en la boca, otras veces observamos dificultad para introducir alimentos sólidos, a otros les cuesta masticar, se tragan trozos muy grandes y otros tardan mucho en terminar de comer. En otras ocasiones, nuestros hijos tienen dificultad para usar los cubiertos con precisión. Por ejemplo, se les puede caer el contenido que lleva la cuchara antes de llegar a la boca. Algunos no consiguen beber en un vaso teniendo que usar vasos antiderrame. A otros niños se les cae la comida o el agua de la boca o babean demasiado. Encontramos que no les gusta tocar los alimentos y se limpian de forma continuada. Incluso se mueven en la silla y se levantan en repetidas ocasiones. Hay también situaciones de arcada, tos, atrasantamiento. Y por último, cuando ya es necesario, usar una sonda masogástrica o pez. Como venimos comentando en esta mini píldora, una alimentación saludable es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos. A continuación, vamos a presentar algunas estrategias que pueden ayudar a fomentar la participación y la autonomía en la alimentación. No obstante, es el equipo de atención temprana quien acompañará en el proceso para indagar en las posibles causas de estrategias que se ajusten a las características individuales del niño y la familia. Por lo que profesionales como terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, os pueden acompañar y apoyar para conseguir los objetivos. Un primer paso será recabar toda la información posible, a través de informes, pruebas de otros profesionales, realizando la entrevista basada en rutinas, apoyándonos en cuestionarios específicos de alimentación como es el PDI, registros de los momentos de alimentación, de los alimentos o realizar un análisis de las características de los alimentos que están en su dieta, incluso con la observación directa o a través de vídeos que sean grabados por la familia. Una de las estrategias que os proponemos es intentar que el momento de la comida esté establecido en una rutina diaria, es decir, si normalmente comemos a una hora, pues lo ideal sería seguir manteniendo esos horarios o incluso asociarla a una rutina previa. Y también podemos acompañar este momento de decir que vamos a comer con un apoyo visual o un objeto que se pueda asociar a ese momento de comer, por ejemplo, una cuchara, un maguero, etc. Otra estrategia puede ser que os vean y que os vean comer y que estéis todos juntos involucrándoles en ese momento de la comida. Al final, el hecho de que estéis ahí todos es un factor favorecedor para que consiga participar más fácilmente en este momento de la comida. Vamos a generar oportunidades para disfrutar con los alimentos, es decir, cuando el niño esté jugando con un muñeco o lo que sea, pues a lo mejor le puede dar de comer un alimento o podemos incluir ahí algún alimento para que le dé de comer a ese muñeco. O en el momento de estar todos sentados en la mesa, podemos tener encima de esa mesa un alimento y simplemente con el hecho de verlo o tocarlo podría ser un objetivo cumplido para ese día. Es importante que esos alimentos sean lo más saludables posibles. También tendremos que proponer actividades para fomentar habilidades que nos permitan participar mucho mejor en la alimentación. Pues estas habilidades pueden ser motoras, sensoriales, cognitivas, comunicación y lenguaje, etc. En niños con sospecha de disfagia, lo que podríamos recomendar sería tragar con la cabeza hacia abajo. Podríamos tragar hasta en dos ocasiones, incluso decirle que rastre con la lengua para ver si queda algún alimento en la boca, que abra la boca para verse algún alimento o decirle que emita algún sonido para ver si cambia la voz y también tendremos que estar atentos si tose, si lagrimea, si cambia esa cara, esa presión de la cara. Otras opciones que encontramos es adaptar los alimentos. Hay espumas que se pueden hacer de multitud de sabores o espesantes para esos niños que tienen disfagia. Incluso si hay niños que les cuesta introducir alimentos o cambios en los alimentos, se puede cambiar una única característica. Por ejemplo, si normalmente hacemos el pollo, los nuggets, por ejemplo, citos en aceite, podemos a lo mejor probar a hacerlos al horno. Cambiamos una característica de ese alimento. También podremos adaptar al entorno. Por ejemplo, si hay muchos estímulos en el ambiente, podremos disminuirlos o intentar que tenga la mejor posición cuando esté sentado. Incluso añadir productos de apoyo, como por ejemplo, cubiertos adaptados con embosadores, con peso o antideslizantes para que no se mueva el plato. O incluso vasos que tengan una escotadura para que permita beber más fácilmente. Esperamos que esta mini píldora haya sido de utilidad. Y bueno, deciros que para cualquier consulta tenéis a vuestros profesionales de referencia. Esto han sido unas estrategias generales que posiblemente se ajusten más o menos a vuestros niños y a las circunstancias que tenéis como familia. Agradecer a Topes y a Eipi por contar con nosotros y por nuestra parte ha sido un placer. Muchas gracias.